En 100 metros, gira a la izquierda con dirección a General Belgrano. Gira a la izquierda con dirección a General Belgrano. A continuación, gira a la derecha con dirección a Anselmo Sempera. Pero es contramando. En 100 metros, gira a la izquierda con dirección a General San Martín. Gira a la izquierda con dirección a General San Martín. En 500 metros, gira a la derecha. En 100 metros, gira a la derecha. En 500 metros, gira a la izquierda con dirección a General San Martín. del año 200 metros, gira a la derecha. Estamos en 100 metros metros, gira a la derecha. En 100 metros, gira a la izquierda con dirección a General San Martín. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha.